Si, si, lo he visto, lo he visto Y la barba esa ahí recortada? La barba no la he visto, perdón Danny A ver, que hay que hacer aquí Vale, hay que dar toda la vuelta, vale Antes que nada, acelerar el concepto de salir Antes de nada, tirar a Danny de la repita Es muy cabrón, tío Para empezar, ya te ha pasado Ah, pero que se pueden activar las ambas y todo Si, claro, es modo GTA Uy, espérate que llegue arriba, que te voy a trolear que no está escrito Uh, vale, los puntos aquí al menos son cortitos, oye Hasta luego, padre Que me he matado en tercer tanto Vale, tengo dos puntos Ah, esto es fácil, esto es fácil, tío Se puede hacer, Danny Vamos a ver, se puede hacer si no tienes a alguien que te hi-tea como yo Como así Uy 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 ¿Dónde está? Aquí Eso, cabrón Hala, traba el polvo un poco de gel no hace daño a nadie a mí no tienes el punto ahí los buenos de este mapa es eso que tiene los puntos cerca ¿lo tienes? ¿dónde se supone que te voy? ahí es donde estaba yo creo que lo tienes reinicia a ver reinicia, 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 reinicia si, si, es pesado si, estás aquí conmigo, estás aquí conmigo ah, que es aquí abajo había caído en la piscina tengo un problema reinicia de nuevo, es que como que estaba mi coche en la zona ¿dónde te vas, Lucas? yo me dejaba los puntos conductos ¿dónde vas con tanta prisa? espérate que por aquí creo que era por aquí, ¿no? ¿no es por aquí? no me coño, eh nooo ¿dónde coño es? la rueda, cojones atrás o sea, no es por donde estoy yo no, hay que darle la vuelta a la rueda esa tú que le doy la vuelta a eso la vuelta a la vuelta, vale, vale, reinicia ¡verdad, reinicia! ¿dónde estás tú? me cago en todo hostia, tú respawn fail aquí, eh, madre mía vale, lo tengo vamos, Dani, tú puedes ¿dónde estás? eh, ya he hecho la rueda ¿cómo es que ya la has hecho? tío te mantienes recto y recto y ya está ok, topi, que vaya bien a clase, compi solo tienes que mantenerte recto y ya está en la rueda y punto y tirar para adelante sin parar vamos, dale caña si, si, tanto que el coche sube si, si, a ver si mi coche ha pasado que es igual que el tuyo y no es personalizado, el tuyo pasa, te lo digo ya de en serio ahí, 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 mantente recto nada, me he ido a tomar por culo tienes que mantenerte recto, tío tú puedes, Dani, venga ay, ahora, mantendlo recto, mantendlo recto no, espera, espera, espera Luca, Luca, ¿dónde vas? recto, 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 bien, 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 bien aguántalo ahí y ahora salta, salta rápido ¿lo tienes? ¿lo tienes? ¿lo tienes? ¿lo tienes? ¿lo tienes? lo tienes lo tienes muerto la has pillado, tranquilo que la has pillado, no te preocupes, la has pillado estás aquí conmigo, no te preocupes, hombre ¿para abajo? si, para abajo, tiene pinta empezamos bien por 4, porche vale, lo tengo ¿y ahora por dónde? ah, vale, por aquí hola ¿la has pillado? porque hay un tío corriendo por ahí porque la gente que vive por aquí la gente que vive por aquí, oye es por aquí, eh tienes que subir por esta zona ah, vale, la rampita esta de aquí ahí, exacto ¿y era por dónde? por aquí, ¿dónde ves la señal? ¿no ves la señal del top? ansiedad ah, sí, ¿verdad? jeje, hijo mío mierda, me ha caído ya somos dos al acelerar, va a hacer la cuenta ¿eh? lo tengo tú lo tenías, tío, tú lo tenías what the fuck ¿dónde vas? estoy arriba, en la siguiente parte ¿estás aquí? ¿cómo que subes aquí? tienes que mantenerte, fua, pues no sé entre las tres estas a la vez está bien, tacho que sí jajaja hay que hacerlo rápido ¿qué pasa? rápido cuando estén las tres arriba ya está ¡vamos! no, pero espérate que no estás todavía no, tío se mueve muy rápido oh, vale, casi lo tengo con que pilles la centrada bien, ¿sabes? el resto lo tienes bien el coche se desliza vale uff, tengo que cargar una presada con el coche vale, no, hay que pillarlo cuando estás subiendo si lo pillas ya arriba en el todo no lo logras pasar hay que pillarlo cuando estás subiendo de manera que cuando llegues al otro lado rápido esté arriba y puedas pasar me he quedado casi en la plataforma tú, porque me he hecho la gola tú ¡ay! ¿qué pasa? ¿qué pasa? al logo hay otro, ¿eh? otro igual no, no espero por qué te caes no, no, no se ha rápido ido ahí espérate, a ver ¿cómo es que está? oh, casi, ¿eh? has visto lo que me he quedado, ¿no? sí, 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 casi, casi yo creo que se puede hacer la sucia, ¿eh? ¿se puede ver qué? ala por aquí oh, casi no se puede hacer la sucia pero intentemos hacerla bien intentemos hacerla bien es que están muy desequilibrados, ¿eh? bueno son de mí oh, no, no ¿qué le haría subir la plata a favor, Pacquiao? lástima y por los general me caigo nada, para otro lado hola, Hugo gracias por esa hoax compañero, bienvenido es que, tío, tío no, hay que hacerlo rápido hay que pasar rápido, Raudo si no, en cuanto uno se desequilibra te tira para un lado o para el otro es la cuestión hay que pasarlo a toda mecha mira, otra vez la plataforma y me vuelvo a caer yo voy a hacer la sucia, oye ¿qué joder? eh, no llegas sí que llego ya estoy, de hecho la sucia, ya está la sucia ¿cómo has llegado? haciendo la sucia casi, 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 casi que trampa sí, sí, soy el trampas loco, soy el trampas me subo a la plataforma y me caigo con dos cojones sí, totalmente ¿no puedo subir ahí de alguna forma? yo he llegado aquí con el coche tirándome de un lateral de las tres plataformas no sé si podrás hacerlo andando no te le pinta, ¿no? no, nada, aquí tengo pues nada, reinicia ahí se lo deja de subir el momento que estoy viendo si se puede subir no veo en una escalera ni nada, no la veo no, no, no no, no, ahí está hazlo como yo llegas hasta la mitad de la zona de la rompa y te tiras para la izquierda entonces caes aquí ah, mira, pero si me ha cogido al final claro, Adidas no nos lo ha pillado ya está ¿por qué coño está este coche siempre? yo toco el boludo este coche es guapo esto es bonito oye, no te... ¡ay, me he caído por atrás! ¡mírate! ¿has visto cómo estaba? no, no me he visto me estaba colgando mira, mira el coche cómo se ha quedado mira el coche cómo se ha quedado mira el coche ¿lo lo ves? hola, Dana ¿qué tal? ¿cómo estás, compi? sí, sí ya estoy yo ahí mierda me he quedado en el bolsito otra vez para atrás, tío otra vez para atrás hay un poco de tejado lo tengo una fiesta de sorpresa aquí hasta me cuando llegue ¿por qué me acabas de poner el C4? o mira no, no te he puesto nada yo, nada qué bajo, ¿eh? se han escuchado no has intentado hacer la sucia no has intentado hacer la sucia hazlo bien hazlo bien no, no hagas la sucia otra vez repetimos hazlo bien que esto lo he hecho yo bien que puedes hacer es muy fácil hacerlo, tío es muy fácil hacerlo ya lo sé no, pero en finita ser el coche toma pues aquí estamos, Dana donde le caña a los parkours ¡ay! que me mata a mí mismo, loco mira, ahí no para de reventar cosas la puta mina me ha reventado a mí mismo sí, sí, estás tú que llego sí que puedes, sí que puedes pero ya estamos otra vez ya estamos con la sucia ¡sucio! ¡sucio! mira, es que no ha hablado de sucio es el que nos ha hecho un salto jajajajaja y ahora ¿cómo? hay que ir hacia la derecha ahí, exacto bueno, por aquí no salía, pero bueno yo he bajado, no, 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 no yo he bajado, no sé cómo por otro lado he bajado mira donde me he quedado, sería jajajaja espírame, no puedo moverme el agua reinicia los vehículos, eh así que, ojito, no quedas en el agua no, ese no, ese no mierda, me he quedado en el pobrecito, tío en el pobrecito, eh lo malo es que el respawn nos saca mal posicionados para esto, eh sí, tío ¡corre! ¡ojo que lo tiene! ¡ojos! ¡me cago en su puerto, tío! justo, justo al rato voy a subir ¡jajaja! ¡justo yo iba a ir a mi yo! ¡pomba! ¡hala! espérate, espérate, que también me he ido de aquí yo no puedo pasar ahora vale, he llegado gotico ¡adiós! ¡muy buena! no, no llegas, no llegas me quedan en el filo, tío a ver a ver ¿dónde coño hay que llegar? creo que hay que ir con menos potencia, hay que ir abajo, hay que ir abajo, no hay que ir arriba del todo, hay que ir abajo fíjate a la altura de donde está el punto ¿dani estás silenciado por cierto? si, si, un momentito, un momentito ah, vale, ok, ok, ok voy a seguir intentándolo yo, a ver si hay suerte bueno, si me deja el coche y llega con vida que es la otra a ver y... ahí ya la pillamos hasta aquí y hay que ir con menos carretilla, hay que ir con suave ¡oh! lo tengo, perfecto es lo que he dicho, Dani hay que ir suavecito estoy en los árboles ya estoy, ya estoy hay que ir suave, es decir, pilla no pilles carretilla antes del acelerador de la segunda piscina ¿no? no, hay que ir suave si llegas suave, llegas perfecto al punto madre mía pongo que me caiga una baja espesa es que tú te has pegado con la parte de arriba del todo, por eso lo he dicho ¿y la que hay arriba del todo? no, 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 hay que ir abajo de hecho, me ves aquí donde estoy yo, si no equivoco pero, ¿por qué me acuerdo que voy en sentido contrario si voy precisamente por donde tengo que ir? y voy a... no hagas caso a eso, son locuras del GTA no puta madre no lo era, eh, Hugo, no lo era entonces, ¿a dónde supuesta...? ah, vale, hay dos plataformas de la puta parte claro, es que yo en el salto tú, tú te has ido arriba, pero aquí abajo, justamente, abajo del todo ¿dónde está eso? claro, el salto yo me he dado justamente es decir, la segunda plataforma de la piscina tienes que pillarla sin... sin... coger... me saca la rodilla se puede creer que ahora no soy capaz de hacer el salto de la escalera jajaja lo pude agregar antes y ahora no soy capaz jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja vale, gracias entonces está troleado la pelota la bola está troleado no tan fuerte no, no, si es que ha sido esto lo que me ha mandado a tomar por culo que no he sido yo es que te viste pasar volando ¿estás seguro que no es arriba del culo? no, mira donde estoy yo, es aquí el punto mira, donde estoy yo ¿no me has visto como casi me mato? no tienes que subir, en el segundo acelerador en la segunda piscina ves subir, es decir, acelera solo a partir del sprung el sprung es la rampa de saber que hay delante del acelerador ¿vale? si, si, pero ¿dónde está la plataforma? está abajo, donde los árboles está abajo, no es arriba del todo es abajo de eso ¿ves donde estoy yo? no mira, estás quieto, yo te veo a ti te he tirado un tiro en el coche ahora mismo pues no sé dónde ha venido el tiro mira, mira, mira tu izquierda abajo mira tu izquierda abajo mira tu izquierda abajo a mi izquierda es la rampa, será la derecha, ¿no? no, eso a tu derecha, perdón, a tu derecha es que seguro algo que no me deja mirar mira, ¿ves los rayos láser? si, ahora hasta aquí hasta aquí pero es suave, el acelerador es suave ¿cómo porque yo llego de ahí? tienes que pillar el acelerador pero suave sin mucha aceleración tengo que decir que he llegado suavecito sin acelerar demasiado antes sin carrerilla en el segundo acelerador solamente hay dos, ¿no? no, hay dos, el que llega primero al spawn y luego está el otro el después de la escalera no es jodas que el puto coche se acaba de quedar atasado vale, ahora aquí hay una rampa con un... si, ¿ves que tiene una especie de sprung delante? si pues acelera solo desde el sprung llega el sprung, paras y aceleras a partir de ahí nada más vale, ya viene perfecto mira, 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 mira lo tienes hasta luego, Lucas dime que lo tienes, por favor no, no he cogido el respaldo que sí que lo tienes, loco vale, ¿y ahora qué? ahora mueres me acabas de matar, chaval ahora es una rampa que hay delante ya está, eso es todo es un... es un... esto de... que hace de la vuelta vale, no tenemos carrerilla suficiente hemos caído de todo igual tira para atrás, tira para atrás coge carrerilla y ya está eso es todo hay un coche en medio hay un coche en medio que nos molesta voy a destruirlo, espérate el tuyo, el tuyo vale, es el mío, vale espérate, espérate que lo quito el mío, blanco vale, ya está fuera el coche espérate que está ahora mi otro coche jajajaja 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 aquí vamos de Guatemala, guatepeor jajajaja tira, ya puede tirar ah, es que hace un salto, tío no, 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 no hasta luego jajajaja jajajaja queda del pico, tú ostia jajajaja 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 no, 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 no no, no, no tío no, no, no lo tenías, ¿no? mira donde me he quedado con el coche, tío mira donde he quedado con el coche, tío cuando llegué el que no mira, mira como lo tenía mira como tengo el coche jajajaja jajajaja es verdad claro pero podrás moverte al espal a ver, espérate no, no, creo tienes que ir por esa rampa de ahí, ves ¿Y no podemos sacar el coche? No, ya está, el coche se ha ido para abajo ¿Me dejas el tuyo? Mierda Iba a robarte el tuyo Sí, me acabas de bogear No me jodas Sí, ¿no me aparece? Ah, porque he reiniciado por eso Adiós No, me acabo de equivocar Me acabo de... la acabo de liar Pardísica, sí Hasta luego, Lucas Ah, de nuevo conmigo Aquí, conmigo, venga Vale, no te vamos a caer, no te... Tío, ¿por qué mi coche tiene un afán increíble por caer si es por las cornizas? No El tío tiene afán por los... Por los laterales, lo he visto, lo he visto Y por los techos, le encanta caer encima de los tejados de las casas Mira, otra vez Hasta luego, Lucas Vale, tengo la rampa A ver si puedo pillar la zona bien Sin pegarme la demasiado en el borde Vale, lo tengo, vale, bien Segunda rampa, vamos a ver No tío, pero ¿por qué te pegas tanto al puto borde? A la encima se mata mi persona, que... ¡Gracioso! Nooo Vale, en la segunda rampa hay que ir muy lento al final Para caer, porque no hay nada que te... Que te... que te... sujete si no, eh Vale Vale, me he caído para abajo eso Otra vez para abajo No, no, no No es verdad No es verdad Si es verdad Si es verdad Dani, si es verdad Ella no te quería, es verdad, no te quería No es verdad que cae boca abajo y me la lia parda Eh... ¡Ostia! Lo mejor de todo que no me he caído, sabes Es que sigo Yo si que me he caído, por desgracia ¡Gilipollas! Vale Eh... lo tengo Uno de dos al menos Ahora falta el otro Vale, y en este hay que subir lentito al final Vale Otra vez boca abajo Ah, ya me he caído a papá Vale, lo tengo Lo tengo ¡Alegría! Uf En este te he dicho Tienes que ir lentito al final, eh Al final lentito, porque si no te pasas de largo ¡Hola, dos Nukies! Compañero, pues aquí está metiendo el parkour un ratito No tan lentito, compañero Y es que no sé cuánto es el final Hasta luego Arriba del todo, cuando veas que se va a parar la esto Frenas ¿Sabes lo mejor de todo? Que había caído justamente En el sitio donde se empieza Ah, pues mira tú Vale, lo tienes Nosotros estamos haciendo parkour ahora mismo dos Nukies Y de vez en cuando pues le daremos algún golpe o lo que sea Vale, ¡Frenadora! 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 ¡Que te pasas! ¡Uf! Vale, menos mal Menos mal Porque me ha chocado con la pared ¡No! ¡Pégate! ¡No! ¡No! Se ha ido directo al hueco, directo al hueco ¡Directo al hueco! ¡Directo al hueco! Me nota que hay respago aquí arriba Sí, sí, menos mal Pero yo que coño sé Yo he visto ahí Y digo ¿Será que habrá que coger por ahí? Sí Seguro que coger por ahí Mierda Había un poste y me lo como ¿Cómo no? Solo un poste y un único Y me lo como yo No, pero sí ¡Ugh! ¡Que me caigo! Se hace difícil a veces controlar el... El vehículo este, sí, 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 sí No sé a que coño le acabo de dar Pero me acabo de salir El resultado ¿Como? ¿Y ahora como leches pasamos por aquí? ¿Por el aceral o qué? ¡No me tires, hijo de fruta, no me tires, hijo de fruta! ¡No me tires, hijo de fruta! ¡No me tires, hijo de fruta! No, 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 si le digo la señal de stop, no a ti. Yo he pasado. Ya, ya, por el lateral, sí, por el lateral. ¡Me cago ya! Digo, ya he pasado. ¡Potoma! Ahí tienes instacarta, compañero. Vas a decir, el contrario, yo no te digo nada, Dani, porque te estás alejando, ¿eh? Ah, que voy al revés. ¡Vuelas! ¡Que es para acá, compañero! ¿Vas a dar un coetazo? Sí, sí, he sido yo, he sido yo. Digo, Dios, Dani, el rager. Como para no raguear, que es un coño de ese barriculto. Claro. ¿Qué pasa ya? ¿Qué pasa ya, puñetera sequear? ¿Quién es más lenta que el caballo? ¿Y ahora por dónde coño es? Espérate, 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 espérate. Dime que no hay que ir ahí abajo. Vale, hay que ir ahí abajo, vale. Voy a tirarme directamente con la cabeza. ¡Wey! Que lo cojo, que lo cojo. No, no, no. No. Uf. Me acabo de chocar con un poste. Sí, 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 los postes del infierno. ¡Vamos, Dani! En el último hay que tirarse para el suelo, ¿eh? Para el agujero. Ahí estás. Ahí te veo. ¡Pum! Sí, el coche. ¿Lo tiene? Yo no sé. Yo no sé cómo... No sé si ha cocido el rescato. No sé cómo... No sé cómo lo explotan los coches, ¿verdad? Hostia. ¿Algo ha explotado? Sí. Mi coche. No, tu coche no ha sido. Estilamente. Estilamente. Eh... ¿Selidarte? ¡Pita! Eh... Mi de puta coche. ¡Esperate que caigo en el otro lado! ¡Uy! Casi, 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 casi. Esto es complicado, ¿eh? Hay que pillar el turbo este desde el principio, ya está. ¡Ay! No desviarte. Vale. Eh... ¿Tal luego, Lucas? ¿Qué me he pasado hasta el respawn, si quieres? Es que el saltito... No tengo potencia, tío. No tengo potencia. Es que el saltito te jode el... Te jode el turbo, sí, sí. ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡Me he ido por el lado, tío! Lo tenía y me he ido para el otro lado, al final. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me mato, no? No, directamente. ¿Hola? Tío, es que me voy para otro lado. El saltito que jode el paso es lo que ayuda, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Adiós! ¡Me encanta conocerte! ¡No! ¡Hijo mío, pero... Bueno, lo tengo accidentalmente, pero lo tengo. ¡No! Y ahora me voy Por el otro lateral Porque why not, ¿sabéis? Adiós Vale, yo no estoy teniendo de potra Al caerme en la zona, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Tío, ¿pero cuántos de estos son? Hostia, no, tío, 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 tío Tío, tío, hay que hacer 20.000 millones de estos Hay que hacer 20.000 millones de loopings, Dani ¿Dani? ¿Estás vivo? Dani se ha caído, creo Del disco a lo menos ¡Ay! Hola, de vuelta Bienvenido Hola, hola Ahora te escucho el tope fuerte, tío Eso, bueno Espérate, que hay que hacer 20.000 millones de loopings, ¿eh? 20.000 millones Te lo digo yo ya ¡20.000 millones y me largo, tío! ¡Aaah! Tienes que ir todo el rato sin avanzar, sin parar Ya, el problema es que entonces te comes el borde Sí, hay que controlarlo, hay que controlarlo Mantenerse en el centro, sí, sí Joder, me voy por otro lado ¿Sabes la protaga que digo yo? Que cuando está girado el coche Le doy a la dirección que no es Puto, mira ¡Me suicido! ¿Por qué? ¡Pero, pero, pero! ¡Hala! 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 Vale Justo cuando iba a meter el impacto Pues yo te creo que es que te bajo el bullmen Que te da a tope de power ahora Habla, habla, cántame una jota ¡Cántame algo, Dani! Eh, pues que me acabo de matar ¿Te parece, Biff? Ah, igual, muy bien Me parece perfecto Señora, vayas a la mierda ¿Qué dices, Hugo? ¿Qué dices? ¡Bani, háblame! Dime algo Cuéntame tus inquietudes Tío, esto es injusto ¡No! Tío, es que se va muchísimo Se va muchísimo No, no Sí Ay No, pero la potencia ni de coño Pero me puedo quedar ¿Me puedo quedar? ¿Me puedo quedar? ¿Sí? No Vale ¿Cómo lo llevas, Dani? Venga Tío, he hecho el puto cuarto flight Y se mata Y se nota Se te ha desviado, ¿no? Sí En el cuarto, ¿sabes? A mí también me ha pasado eso Contra la ventana de las oficinas ¡Ojo! 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 ¡Ah! 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 ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! Había llegado al final Y me he ido en el final, tío ¡Yuna ñam ñam! ¡Corre, ve! ¡A ñam ñam! ¡Vamos! ¡Vaga! ¡A ñam! ¡A ñam ñam me he ido yo! ¡A ñam ñam te has ido tú, Dani! ¡Ja, ja, ja! ¡A ñam ñam! ¡Te has ido tú! Vale Tercero Bien ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez el último! Sí, 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 a mí también A mí también ¡Nah! Esta vez no he llegado Ni al primero Vale, estoy manteniéndolo Manteniéndolo en el centro Manteniéndolo en el centro Venga, vale Bien Bien ¡Bien! ¡No! ¡Frena! ¡Hijo de fruta! Es que al final Al final es troll El final es troll, tío El final es muy troll, eh Te lo digo Me saco del coche ¿Qué coño he hecho? ¡Uf, qué susto me ha dado! ¡Eh! ¿Pero por qué? ¿Por qué me teme más? ¡No, tío! ¿Me cerraba el GTM? No sé por qué ¡Vamos, Tani! Que tú y yo podemos con esto ¡Venga! Mi gana Mi gana de suicidarte Va a que no aumento No se me parezca esa Buanda ¡Ojo! ¡Le tengo! Tío, te lo sé ¿Esto ha pasado por encima o es cosa mía? Sí Ha pasado por encima tuya No, esto ha pasado por encima del punto Por lo que he visto Va, que ahora llegamos más lejos ¿Dani? Podemos hacerlo, venga Que me ha hecho saltar los fly ¿Qué, qué, 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 qué? Que he llegado al último y me he caído Sin hacer ninguno Explícate cómo porque yo no lo sé Porque yo sigo intentando buscarle respuesta a eso Joder, macho Ahora me voy en el primero Hasta luego Te la iré en el serial Pero tú, ¿dónde estás? Toma ¿Y ahora qué hago yo aquí, eh? ¿Cómo me las apaño? ¿Qué pasa? Quiero tirarle ¡Ojo! 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 ¡Frena! Vale No me digas otro más Vale El del quinto al sexto es un trolamen, eh Nada, tranquila, Dani, tranquila ¿Qué dices, Dani? ¿Qué dices, Dani? ¿Qué dices, Dani? ¿Qué dices? No ¿Por qué me haces eso? ¿Por trolearme tú también a mí? ¿Qué dices? Sí, tío Sí, tío Lo tengo Lo tengo Oye, se ha bugueado la música o es cosa mía Eh Me cago en tú Lo tengo, Dani Lo tengo No es para salir el primero Empezamos bien Vale, se está bugando la música así que voy a cerrar la música Vale Lo tengo Otro de contra las oficinas Suerte, Dani Suerte Mira, se me ha quedado suicidarme ¿Hola? Sí, sí, estoy aquí Te voy a mirar, a ver Vamos, Dani ¿Qué te puedes? Sí, sí A ver Veo a ver si puedo ir a ayudarte Oye ¿Ahora por qué coño no paso el primero? Adiós, mi madre Vale Pues nada ¿Tienes que hacer cositas, Dani? ¿Qué cositas tienes que hacer? Vamos, Dani Que tú puedes Pero por qué no paso el primero ahora Joder, macho ¿No puedes mover el puto coche? Joder, tío Y pasado el tercero Y ¡pum! Estrellado Pues después del cuarto Hay una troleada ¿Eh? Hazte los Hazte los 1-1 Todos seguidos No, hazte los 1-1 Haces una vuelta Paras Coge carrilla Siguiente Paras Coge carrilla Ahí está Vale, está ahí ¡Uy, se fue para el pozo! ¿Sigo yo o qué? Sigue O te espero No, sigue A que termine yo mañana Yo creo que, yo creo que puede ser, Dani, tranquilo Mira, tal vez Que casi salgo del respawn tú otra vez ¿Y esto qué leches es? Ah, muy bien Vale, una estampida aquí Hasta luego Venga, Dana Hasta luego, compañera Gracias por pasarte Really? Van dos veces igual Vale Vamos a calcular cuando se abre También ¿Qué pasa cuando se abre? ¡Otra vez, tío! Ahora sí Si no, intenta hacerte la sucia Oye, creo que se puede hacer No, no se puede Volando directamente yendo al punto ¿No se puede? No No sé qué coño acaba de pasar Pero estoy en la rampa grande ¿Qué rampa grande? Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto No te muevo, no te muevo No te muevo, no te muevo No te muevo, no te muevo Quieto ¿Dónde vas? Ven aquí Aquí, pero con suavidad Vale, de hecho voy a reiniciar Para indicarte Onde tienes que ir Eso puede subir Vale, vale ¡No! Uf, vale Vale, tira, tira Para allí delante Y mira A ver si puedes Directo ir al punto O si tienes que ir A algún lado Vale, intento Buen intento Míralo como huela Te escucho mal, Dani, eh Ahora mismo Mira que lo subo Sí, 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 sí Gracias No, no podía ir al respawn, tío ¿No puedes ir al respawn? No Qué putada Hay que dar un zarto Bueno, dalo Con fe Con fe Dalo con fe Que yo puedo ¿Qué vas a ir? ¿Por ahí? ¿Por la rampa? Directamente Que pase lo que te ha que pasar ¿Cómo coño has vuelto? ¿Eh? ¿Cómo coño has vuelto aquí arriba? Dando marcha Adiós Por la izquierda Pero no me hagas eso, cabrón Que yo no tengo Es que el delante Estaba vetado Vaya troleo, ¿no? Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Ahora, ahora Ahora, ahora, bien, bien Lo que pasa es que tú A la primera que lo falles Te vas al principio, lo sabes, ¿no? Espera, espera ¿Esto qué es? Hay que bajar en pegado Y saltar a la final Saltar, hay que volar Nada, hay que volar a la final Porque Acabo de matar Um, bad luck ¿Dónde hemos que ir? Venga arriba Vuelta a empezar aquí Vale, por aquí hay que ir Ya no, vale Fuerte, Dani A ver si lo consigues Venga, compi Madre mía Se puede hacer Se puede hacer Pero con paciencia, oye Yo te diría el consejo Que te he dicho antes Ve uno a uno Sin prisa, ¿eh? Vale ¿Cómo le eches Espera a que hagamos esto? O sea, ¿cómo? ¿Qué, qué? Yo también te voy a ir En cajas Esas de mierda En tuyo Vale, aquí estoy arriba No sé cómo llega La rampa esa Te lo juro Te habrás salido Por alguna curva Y te habrás caído Ahí Vale Vale Y hay que caer Directamente aquí No Vale Al agua Papatos No hacía falta A refrescarse un pobo Que empieza a hacer calor ya Madre mía Vamos, Dani Tú puedes Vamos, Dani Vamos Vamos, Dani Dios Hay que ir lentísimo Hay que ir a paso De pulga, macho Aquí A veces se te corta, Dani No sé por qué No sé si es cosa mía De mi conexión o qué O si es cosa tuya Ni idea A ver Si voy tan lento Vaya ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dani, hijo mío ¿Estás vivo? No, sigo Otra cosa es que llegue Vale, vale No te caigas No te caigas No, no, no No te caigas No te caigas Madre coche Gilipollas Escucho a alguien por aquí ¿Eres tú? ¿Soy yo? Sí Estás tú Que sí que has llegado Yo ahí He escuchado Un coche Por ahí ronronar Toma por culo Vale Hostia, lo mejor es que ahora se ha jodido esto también ¿Pero el qué? ¿Pero el qué? Se me han jodido las cajas donde tengo que actualizar Se me han jodido ¿Se me han jodido el qué? Las cajas donde tengo que actualizar se han jodido Se han hundido en el agua No sé ni cómo, vale Dime, Hugo Madre mía Vamos, Dani Tú puedes Sí, están subidos Pero aún no se han publicado, Hugo Por la muerte, tío Dani se está irritando una cosa mala Oh, tío ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Dani? Creo que Dani se está irritando una cosa mala Dani ¿Dónde coño se quita la puñetera música? Me tiene ya Escape Ajustes Sonido Volumen de música No, no, Hugo No voy a cerrar el parkour No voy a cerrarlo, créeme No te caigas al agua Me cago en la mar Vale, voy a hacer una cosa En vez de irme a la puta mierda de caja Que soy gilipollas Porque no salto deteniendo la rampa Que lo podría hacer también Porque tú mismo te has contestado Eres gilipollas Digo que Acabo de caer en un balcón No sé cómo lo he hecho Pero estoy dentro de un balcón Vale, puedo autorizar en la mierda Puedo autorizar en la rampa Yo también te, Hugo Ya está Hostia puta Vamos, Dani Que tú puedes Casi Casi Vale, vale Quieto 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 Es que esa última rampa Es muy troll Sí, sí, sí Pero es que esa no es la última Luego tienes que hacer Un giro Y una cuesta ¿Sabes? Esa no es la última Créeme Que no lo es He pasado ¿Lo has pasado? No He caído otra vez Donde Como caí antes ¿Qué? ¿Qué es esto? No, no, no Es que tú no me has visto A mí, Dani Llevo medio Andando a hacer Un giro Un Una 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 Roleta De looping Y no había que ir por ahí ¿Dónde coño hay que caerse? Ah, en el puto lado ¿En serio? Buah, que troll amen Que troll amen Hasta luego, Lucas Hostia, acabo de pasar por el lado tuyo Creo Lo que pasa es que he pasado volando Volando voy Y volando vengo Y por el camino me estrello Muy buena versión de volando Muy realista, oye Muy para las condiciones actuales Y me estrello otra vez Qué bonito tejado Me sellé a ese tejado de memoria Pues yo me sé la piscina esta, vamos Hasta mínimo detalle Me da sé Donde estoy Bueno, tú por lo menos Estás en una piscina Que por lo menos Estás refrescando Sí, es lo verdad Eso sí Estaría bien Que fuera de verdad Pero bueno Yo me estoy tomando el sol Te estás tomando el sol En plena nuca también Por lo que veo Ah, tío Está calor ¿Dónde vas? Vamos a ver Vamos Dani Que tú y yo esto lo hacemos Compañero Sí, sí Esta es tu Te lo has hecho tú Y da gracias Sí, sí Pero bueno A ver Es lo que te he dicho Tienes que ir con calma Entre uno y uno Ya está Sin pillarlo todo de golpe Creo yo Anda Anda Qué bonita oficina ¿Por qué? Hugo ¿Qué le pasa a Hugo? Dice que soy malísimo Ah, bueno Más malo soy yo Que no se preocupe Tengo que coger Y desde aquí Saltar a la derecha No, tío No, tío No, tío No, tío Que había caído el respaldo Vale Hola, Mystic Oh, Dios, lo tengo Oh Ya me he de malo ahora, Hugo Ya me he de malo ahora, Hugo Y tú también, Mystic Llámame malos Cabrones Son unos cabrones Me la acabo de pasar Ahora, fíjate Punto Ahí, que os surzan Que os surzan ¿Qué tal, Mystic? ¿Cómo va, compañero? A ver, hay que pasar por aquí ahora Vale Volando voy Volando Volando me estrello Vale, hay que pasar por aquí Vale Hay que ir con rapidez Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Next point Y otra vez me vuelvo a estrellar Hijo, ya te tienes una pasión por las estalladas Que no lo hayas Sí La misma pasión que tengo por los fly Hola Vale No hay problema Y hasta luego, Lucas ¿Llegas aún en los loopings? Chef ¿Te hago un NF? Y muy bonito, además Mierda Pues igual no te lo hago Hombre, si te matas Es complicado, veo, eh Arriba Y ahora llega el troll Y me manda pa' Pepi Hasta luego No No Ay, Dios mío Míralo a uno ahí en la... Ah, en plan para abajo Tiene cada vez 40.000 coches míos ahí alrededor Por suerte desaparece cuando tú desapareces Porque si no, sí que salga un cementerio del coche Bastante grande, además Ahora no paso ni el primero Tom Vale, ha terminado Por fin Por fin Se ha terminado el sufrimiento Sí, te recuerdo Ay, Dios mío Y Hugo quería que cerrara el esto, ¿sabes? El parkour No, hombre, no Esto se hace, Hugo Esto se hace, Hugo Hasta el final Bueno, por lo menos ha dado dinero Sí, bueno 4.000 dólares de compensación Después de todos los sufridos Después de todos los sufridos en los meetings ¡Adiós! ¡Adiós! Chau! Hasta el final